Con el marciano le andamos a fuego joder El problema y la gata nos llama Pa' que el frote le truco de transporte Tenemos con todas las mujeres y famas El copa del frote me lo choque Le gusta lo fino pero igual le atraje bloque Le gusta lo que traje en el frote Tranquila que hay grope pa' quien quiera paga el frote Vamos a hacer puyote o exquis después triple exquis Pente para que me exquis tus amigas también le metis Aquí puro originales las de tus cachos penes son reclamos Me escuchicidos de USAID Ando con el jere, dime que tu quieres Tenemos mamas, dinero, pistolas y también mujeres Que hacen viola quien a gente se ve que estamos atalados Porque es puro que perseveres Dale más el booty, me gusta cuando te pones puti Tú presentes, te sonido, tú tienes una groupie Gata con sus mupitos, amigas esperando Que la deje está pa' peluquis Que cuando le llegamos A los parís con los malditos de Europa Nunca contamos todos los que gastamos Y sé que eso a ti te vuelve loca Loca Ey, muñeca, qué linda tu cosqueta Te parece la de mi glopeta Y lo quiero en el culo de mi camioneta Ey, muñeca, qué linda tu cosqueta Te parece la de mi glopeta Y lo quiero en el culo de mi camioneta Estaban poniendo presión Arriba el maquinón Le hago de casterón Los vea el ludo, se oró en mi botón Pado dándole golos, deja por temando el no En el pez no entero el pa-pa-pa-pa Como nosotros sí escuchan los disparos El que he visto está acabando En las estrellas se preguntan si estoy a paro Me gusta lo caro, en los carros Hazme un corte por la caro, ahí están los disparos Es fácil pa' mi gusto, pa' el carro Quitando los paquete de barro En tu puta me los paro Estoy bebiendo un trago Y miren como lo hago Vamos pa' el ejecuta como un mago Yo el paladro lo apago A tus mujeres yo me las trago Cuando llegamos a los parís con los malditos de Europa Nunca contamos todo lo que gastamos Y sé que eso a ti te vuelve loca Loca Ey, muñeca, qué linda tu feta Te parece la de mi glopeta Y lo techo del culo de mi camioneta Ey, muñeca Qué rica tu feta Se pareja la de mi glopeta Y toda esta mi feta Peñeca, qué linda tu feta Marciane, qué Ellas de este bote Los brazos son los cortes En el clín Aunque las cabras vengan Y te dan el carrucín Hay un doble con el dónel Peñeca, qué linda tu feta